¿Cómo es que decía el remix de Ñeo que se me olvidó? Como me gusta eso, puñeta. ¿Se siente buena la vibra esta noche? Sube la mano si tienes una vibra positiva esta noche, puñeta. Sube. ¿Sabe lo que te dedico? Yo te tengo un sueño porque tienes dueño. ¿Cómo? Como quisiera jugar un leño contigo. Quitarte la sortida que te dio y llévalo a la casa de dueño. Porque te tengo un sueño porque tienes dueño. Como quisiera jugar un leño contigo. Robarte la sortida que te dio y venderlo a la casa de dueño. A veces quisieras ser mucho más que tu amigo y decirte todas las cosas que yo nunca digo. Busco la maletilla pero no la consigo. Te tomas y casi siempre te ligo. Eres mi amor eterno. Esto es un infierno. Tu novio no te voy diciendo que me enfermo. Hace poco también te coge a relajo. Me pides a la una y enseguida que ya pago a tus pies. Yo sé que mi vida está al revés. Pero tú te mereces que te trate como ese. Tú soy tu parma y quizás después de eso mañana. No quieras saber de vivo después la ventana. Lo muestro. No sé ya cómo más te muestro. No me revuelvo y te secuestro. Porque también va a robar lo que me pertenece. Ese embuste. Pero no se lo pienso a veces. Sigo. Si no soy tu amigo. Sigo. 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 5, 4, 3, 2, 1